Bienvenidos Todo listo Todo preparado 3 2 1 Comenzamos Aunque lo nieces Algo dentro de tu alma va a extrañarme Estaré por siempre vivo en tus recuerdos Y por más que lo intentes No me olvidarás Aunque te alejes Y obligues a tu corazón a odiarme Y prohibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mi Algo de mi Te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo Una caricia O quizás un beso No dejará que tu me olvides Estaré por siempre Muy cerca de ti Algo de mi Y no dejará que me eches al olvido Alguna fecha Algo de mi Algo de mi Tierra extrañarme Aunque te alejes y obligues a tu corazón a odiarme Y prohibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme, será imposible arrancarme Algo de mi te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tu me olvides, estaré por siempre muy cerca de ti Algo de mi no dejará que me eches al olvido Alguna fecha, algún lugar te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste, jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mi, algo de mi Tierra extrañarme Tierra extrañarme Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras, si no te hubieras ido Sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido Sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Si que era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Me duele el corazón verte llorar Llorar por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata más Y con tu sufrimiento él se crece Le duele que te ha enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Me duele que le tengas tanta fe Después que te ha enredado con mentira Después que te ha enredado con mentiras Pero tus ojos no pueden verme Pero tus ojos no pueden verme Y tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón cerraste con mentira Las puertas de tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Y llegaste tú Cuando del amor Me sentía olvidado Y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar Esa claridad De tu voz oí Palabras llenas de verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregué Porque eras tú A quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz ¿Por qué contigo no sé qué sufrir? ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Con flor me pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Que Dios bendiga siempre a nuestro alrededor Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre a nuestro alrededor Que exista siempre a nuestro alrededor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre a nuestro alrededor Que Dios bendiga siempre a nuestro alrededor Que Dios bendiga siempre a nuestro alrededor Todo Toco como ayer Escuché tu nombre una y otra vez El silencio de esta casa me reclama, me pregunto si pronto vas a volver Y yo, como ayer, esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos es peor que vivir preso Si no vuelves, sé que voy a enloquecer Te extraño tanto que no vuelvo a respirar Y la vida se me escapa si no estás Te necesito para poder continuar Pues me enseñaste con tus alas a volar Y cuando estoy de nuevo a punto dejaré Y me abandona el deseo de vivir Cuando todo se derrumba ante mis pies Apareces tú y me muero por vivir Apareces tú y me muero por vivir Música Y yo, como ayer, esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos es peor que vivir preso Si no vuelves, sé que voy a enloquecer Te extraño tanto que no vuelvo a respirar Te extraño tanto que no puedo respirar Y me abandona el deseo de vivir Y me abandona el deseo de vivir Cuando todo se derrumba ante mis pies Apareces tú y me muero por vivir Apareces tú y me muero por vivir Música Música Perdóname Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Conmigo sufriste Conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Yo watch No es tan hermoso Y tú ya no es tan hermoso O fool No llores por él, él no merece cada lágrima que sale de tus ojos No llores por él, yo fui su amigo y sé que sólo se burlaba de tu amor No llores por él, debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedas dar Una esperanza de cariño, una limosna y nada más Tan sólo míralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti soy yo El que ha soñado ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Ese que se muere por ti soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón No llores por él, debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedes dar Una esperanza de cariño, una limosna y nada más Tan sólo míralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti soy yo Ese que se muere por ti soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Música A la medida A la medida Muy pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo Sin darte cuenta en su momento Lo verás Música A la medida Solo hallarás Lo que cabe en tu corazón Música Buscando afuera Es más certera una triste Desilusión Música Creo que venimos Creo que venimos A este mundo nada más Para aprender Música Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien Alguien te lo hará entender Música Con tu permiso Con mis defectos A otro lado ya me voy Música Música Nunca olvides Que yo te amé Con lo bueno y malo Que soy Música Música Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has De elegir Como inventaste Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a Tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará Música Música No hay hombre perfecto No hay Música Como el que buscaste En mí Música Perfecta es la lluvia que cae Música Esa infalible solución Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a Tu corazón Música Tu hombre perfecto será Música El que nunca a ti llegará Música 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 Duele el silencio Duele el adiós Música No sé cómo aceptar Que se marchó Se fue llorando Y en mi corazón Ella pedirle a gritos su perdón Música No supe No supe cómo Le hice mal Si ella era todo así Y mucho más Actos de un tonto De un tonto Que fui Tenía lo más hermoso Y lo perdí Música Hoy la extraño Tanto, tanto Música 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 Sé Sé que ya le hice Daño A mi amor Que se ha ido Para nunca más Volver Música No supe cómo Le hice mal Si ella Si ella era todo Si Y mucho más Música Actos de un tonto De un tonto Que fui Tenía Tenía lo más hermoso Y lo perdí Música Hoy la extraño Tanto, tanto Música 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 Sé que ya le hice Me daño A mi amor Que se ha ido Para nunca más Volver Que se ha ido Para nunca más Volver Música Otro año Ya se ha ido Cuántas cosas Han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos Olvidado Música Pero dentro Aquí en mi alma Nada, nada Ha cambiado Música Siempre te tengo conmigo Sigo tan Enamorado Música Las lucecitas De mi árbol Parece que hablan De ti Y entre piñatas Y sonrisas Siento que no Estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Llega Navidad Y yo Sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy grindo en esta Navidad Hoy grindo en esta Navidad Siempre 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 me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra 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 Navidad Sin ti Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Llega Navidad Y yo Sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy grindo en esta Navidad Llega Navidad Llega Navidad Llega Navidad Y yo Sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí Recuerdo el día que te perdí Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy grindo en esta Navidad Hoy grindo en esta Navidad Feliz Navidad No sé en esta 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 Navidad En esta Navidad De mi alma No sé en esta Navidad No sé en esta Navidad Cuando te vi por primera vez Sentí de repente el amor y la suerte al contemplar tu presencia Todos mis sentidos quedaron rendidos ante tu belleza Sentí en mi cuerpo el correr de la sangre, despertaste mis calas Sentí la ternura que mi amargura había dado por puerta Sentí en tu voz el calor del amor que me roba el aliento Yo sé que te vi a mi Dios le pedí dormir en tu cielo Sin darme cuenta empecé a querer No se me olvida lo que sentí cuando te vi por primera vez Sentí de repente el amor y la suerte al contemplar tu presencia Todos mis sentidos quedaron rendidos ante tu belleza Sentí en mi cuerpo el correr de la sangre, despertaste mis calas Sentí la ternura que mi amargura había dado por puerta Sentí en tu voz el calor del amor que me roba el aliento Desde que te vi a mi Dios le pedí dormir en tu cielo Sentí en tu voz el calor del amor que me roba el aliento Sentí en tu voz el calor que me roba el aliento Sentí en tu voz el calor de de la sangre, despertaste mis calas Gracias por ver el video. ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo después de lo que ha sucedido? Si aquel amor que me tenía a tu lado se ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y ignoranzas nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino donde todo será desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Sin darnos cuenta Sin darnos cuenta Nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo ¿Qué importa que me digan que no llore más por ti? Si me duele todavía Si me duele todavía Que no estés que amas aquí Te llamo tantas veces Y pregunto yo por ti Te niegas a escucharme No puedo estar así Te pido que me quieras Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan Que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches Que me des tú la razón Si tú no estás conmigo Perdería la razón Perdería la razón Y que me importa si me ven Que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven Que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quiereme Quiereme Que no quiero ya vivir Que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches Que me des tú la razón Si tú no estás conmigo Perdería la razón Y que me importa si me ven Que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven Que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quiereme Que no te quiero hasta morir Si tú eres todo lo que tengo No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él No hay que necesito, te acabo de ver Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez habrá encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez habrá encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi burlado Con tus mentiras ¿Por qué me matas siempre que me hiciste Yo nunca esperé lo que me hiciste ¿Por qué me matas siempre que me hiciste Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo y a mi mente de mi alma separa Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte mi camino será el cementerio Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como hechas a la basura Mi corazón lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te vuelva a recordar Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte mi camino será el cementerio Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como hechas a la basura Mi corazón lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te vuelva a recordar Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te vuelva a recordar ¡Gracias! 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 Desde este momento